Y en Andahuaylas, médicos del Centro de Salud de Villa Santa Rosa, ubicado en el área rural, expresaron su malestar por tener que laborar en pésimas condiciones. Ellos no cuentan con equipos mínimos para brindar una adecuada atención y el intenso frío de la zona los perjudica en su salud. El puesto de salud de Villa Santa Rosa, en la zona rural de Andahuaylas, no solo se encuentra en pésimas condiciones de infraestructura. Sus médicos deben laborar en el intenso frío y muchas veces resultan perjudicados en su salud. La infraestructura, como usted puede ver, está en condiciones pésimas, casi no habitables. Para atender a los pacientes, nosotros con todo el personal sufrimos bastante, porque hace bastante frío adentro en los ambientes donde atendemos. Asimismo, dicho establecimiento no cuenta con equipos mínimos para brindar una adecuada atención. Incluso, algunos utensilios médicos han sido fabricados con materiales de reciclado. Bueno, otro problema, aparte de la infraestructura, es el equipamiento. Nosotros no tenemos los equipos ni mínimos, ¿no? Por ejemplo, ya usted entró y vio todos los consultorios. Yo soy la obstetriz y como obstetriz en mi servicio falta mucho, usted ha visto. Lo único que tengo en mi servicio son dos camillas, bueno, una camilla que está operativa y la otra ahora no está operativa. Y nada más, es lo único que tengo en mi servicio ahorita.